Música Mi bella esta hermosa, la vas creciendo Con los ojos en el de las flores Con mi chiquitita, quiero mirarme Ponte muy contenta porque soy aquí Mañana o pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena, un chiquazo para mí Con mi chiquitita, quiero mirarme Ponte muy contenta porque soy aquí Música Cuando todo olvido, siento tantas ganas Contigo platicar Con mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Música Mi bella esta hermosa, la vas creciendo Que yo, tu gran pose, lo andaba en mi Que si yo la voy a amar Música Y no pinto el lichi, el fin la hechiraba El fin la moraba, el cae bajo el amor Música Yo como un chiquito, el fin la hechiraba Yo como un chiquito, el fin la hechiraba Yo como un chiquito, el fin la hechiraba Música